Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que tenemos algún mensaje para ti. Primero vamos a ver, solteros, solteras, tema economía y trabajo. Estás atravesando una situación que te hace estar preocupado o preocupada por la situación laboral y la situación económica. Las cosas están yendo despacito, despacito. Esos cambios para ti es como que están tardando mucho en llegar. Alguien se va a poner al hablar contigo, va a contactar contigo, te va a ofrecer algo, te va a ofrecer una colaboración. Te va a ofrecer que inicies un proyecto de emprendimiento, de negocio. Pero es algo en conjunto con esa persona. Esa persona viene a ofrecerte algo. Tú te lo vas a pensar bastante, porque de alguna forma hay que invertir dinero. Y es como que dices, bueno, y si sale mal, y si pierdo lo que tengo. No tengas tantas dudas, no dudes tanto, no tengas miedo. Estás en un momento que vienen cambios, que tienes que cambiar sí o sí, que tienes que proceder de distinta forma, que tienes que actuar de distinta forma. Te están diciendo que dejes de hacer las cosas como las has venido estando haciendo. Que hagas cosas diferentes, que inicies cosas diferentes, actividades diferentes. Que empieces a hacer cambios en ti, en tu persona. A tener hábitos distintos, a apuntarte a nuevas actividades, a hacer cosas, a contactar con otras personas, con gente. Que actives, que te actives, que la energía cuando se activa, llegan las personas y las circunstancias que necesitamos en cada momento. Para los que estáis esperando una llamada, un aviso, una comunicación, llega esa comunicación, viene rápida para iniciar un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo, vas a empezar. Otros vais a empezar una actividad totalmente diferente, que no tiene nada que ver con lo que habéis estado haciendo hasta ahora. Economía, pues en la economía no va a haber muchos cambios, sino los ingresos que puedan estar ahora mismo surgiendo de los trabajos, pero no hay cambios. Tema sentimental, pues aquí sí que vas a tener cambios, cambios muy positivos, cambios de conocer a una persona que puede que tengas que viajar para conocer a esa persona. No, está cerca de donde tú estás, es una persona con un carácter fuerte, con una personalidad fuerte y una persona que está muy bien asentada económicamente y tiene un buen puesto de trabajo. Te vas a ilusionar, vas a estar ilusionado, ilusionada con este nuevo encuentro. Tú eres la persona que va a salir, que va a viajar a conocer a esta persona. Esta relación va a echar raíces, digamos que se va a asentar con el paso del tiempo. Va a ser una relación sólida y firme y duradera. ¿Vale? Bueno, continuamos. Vemos ahora parejas que estáis en una relación de pareja sentimental. Vemos primero economía. Uy, cuánta abundancia llega, cuánta abundancia llega. Vas a hacer algo con tu pareja. Vas a hacer algo. Vas a hacer algún negocio, un pequeño negocio vas a poner o vas a invertir en algo. O que vais a trabajar juntos, vais a estar juntos en alguna colaboración, en algún proyecto, en algún negocio. Vais a hacer algo juntos y juntos vais a ganar mucho dinero. Pero juntos, juntos, no por separado, juntos viene entrada de dinero. Y te están diciendo que está concluyendo, que estás terminando una etapa difícil en tu vida. Estás terminando, está concluyendo esa etapa. Y ahora tienes por delante nuevas oportunidades. Vas a empezar a ser feliz. Dejas atrás un pasado, una mala racha o una situación de escasez o de falta de trabajo. Pero eso ha terminado. Tus sueños se van a empezar a hacer realidad. Cree en ti. Cree en ti. Se van a empezar a hacer realidad. Y va a haber entradita de dinero. Pero como te he dicho, es que vais a ganar dinero en conjunto con vuestra pareja. Porque vais a poner algo en conjunto. Vais a arrancar algo. Y esto es un reto. Un reto. Pero tienes todas las cualidades para triunfar. Va a ser un reto importante. Pero va a ser algo con lo que vais a avanzar. Y vais a generar bastantes ingresos. Y bastante dinerito. El trabajo llega. No os preocupéis que no va a faltar el trabajo. Y ahora vemos como va a estar el tema sentimental. A ver. Te va a rodear cosas mágicas. Van a ocurrir en esta relación. Vas a empezar a ser feliz. Vas a empezar a disfrutar. Vas a ver el mundo de otra manera. Vas a tener nuevas ilusiones. Nuevas ilusiones. Porque vas a deshacerte de alguna carga y de alguna obligación. Que te han endosado. Que te han puesto ahí algunas obligaciones que no son tuyas. Que no te corresponden. Y te vas a liberar. Te vas a liberar de esas cargas y de esas obligaciones. Aunque ahora no veas las cosas con mucha claridad. Veas un poco de oscuridad. Veas el futuro un poco oscuro. No te preocupes porque el futuro viene con mucha luz. Viene con mucha luz. Viene un futuro nuevo. Vienen nuevas ilusiones. Y viene... Un nuevo comenzar. O sea... La relación va a dar un poco de giro. Es una relación que se va... Va a ser mucho más romántica. Tu persona especial va a cambiar. Y va a cambiar esta relación. Va a ser como más detallista. Va a estar como más... Más pendiente a tus necesidades. A tus gustos. Digamos. Vais a disfrutar en familia de bienestar. Y vais a construir... Muchos que estáis empezando ahora... Vais a construir una linda y maravillosa familia. En este tipo de relación que tenéis ahora mismo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Y espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal. Porque así me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.